Si le quitas el puesto de bien inmuebles a la ley de descentralización, ¿qué le vas a dar entonces a los alcaldes y a los municipios de este país? Bueno, yo amo Bocas del Toro. O sea, hasta viví allá una parte de mi vida, como de 2010, y siempre he querido tener algo allá. Entonces ahorré y compré un terreno por 60 mil dólares. ¿En Bocas del Toro? Titulado, porque fue un lío que conseguí copias también tituladas allá. Y tú lo compraste para poner un hotel, ¿no? Sí, quiero construir un hotel. Tengo que sacar un préstamo con el banco y estoy viendo todos los requisitos y eso, porque hay una ley que reemplazó la ley 8 de turismo, que es una ley de incentivos. Entonces este es el último año para poder aplicar esos beneficios a la ley. Y yo compré el terreno y empecé todo el proceso justo antes de esto. Y cuando mi abogado va a registrarlo en el registro público, le dicen que el terreno vale 150 mil dólares. Y yo como que, ¿qué? Úrsula, compre un terreno en 60 mil dólares. Quiere hacer un hotel donde le tienen que pedir un préstamo al banco, un préstamo que te va a durar 20, 30 años. No, los préstamos comerciales no duran eso. Ojalá, duran de 10 a 15 años. Entonces te toca pagar el valor mucho más rápido y un riesgo mucho más grande. Claro. Pero para poder aplicar esta ley, tengo que hacerlo así. Porque no es de vivienda. De 10 a 15 años que le va a tocar, vas a tener que pagarle impuestos al Estado, vas a hacer una infraestructura para darle empleo a las personas que viven en Bocas del Toro. Pero ahora, acuérdense nuevamente lo que les dije, artículo 69 que fue aprobado a través de la ley de la descentralización, que te permite que la NATI te revalorice tu casa, tu apartamento, tus terrenos y tus fincas agropecuarias. A ti te pasó eso. Se mantiene la facultad, por supuesto, de que el Estado haga revalorizaciones, pero de una forma comedida, de una forma que no es complicatoria. Y en esencia, este impuesto, pareciera que hay sectores que quieren que se elimine, es ahora mismo la columna vertebral que sustenta, que le da viabilidad al proceso de descentralización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!